¿Cómo venís? Bien, bueno, la verdad que un viaje bastante largo, un poco cansados estamos todos, pero bien. Ahora a recuperarnos y descansar un poco. ¿Qué expectativa tenés? No, a las mejores, a intentar hacer lo mejor posible y bueno, a intentar hacer lo mejor. ¿Importa la circunstancia del rival? No, no, venimos a hacer nuestro trabajo, así que vamos a salir por el resultado. Sabemos que es difícil jugar en la altura, pero bueno, intentamos hacer lo mejor posible. ¿Qué memoria tenés de esta misma fecha en la eliminatoria? Malísima la memoria, la verdad que si me tengo que recordar el partido anterior, no fue lo mejor, pero bueno, esperemos ahora empezar con buen pie. ¿La pelota? Vamos a probarla ahora, lo que me acuerdo es que se va bastante rápido. ¿Tu rendimiento, tu sentimiento? No, bien, bien, la verdad que bien, cansado por el viaje, pero después da tiempo a recuperar para todo. ¿Cómo es jugar en Bolivia para vos? Y ahora la primera vez, la primera experiencia que tengo en La Paz y bueno, vamos a ver qué se siente. ¿En qué estado físico llegás? No, me siento muy bien y bueno, con mucha expectativa y físicamente como te digo me siento muy bien. ¿Se espera y se ataca? Sí, sin duda, sin duda. En La Paz hay que hacer eso, muy difícil. ¿Con todas las ganas por primera vez? Con todas las ganas por primera vez, sí. ¿Qué esperás de esto y de lo que puede ser físicamente tu rendimiento? Bueno, sabemos que es un condicionante la altura, pero bueno, venimos con la máxima evolución como decíamos y con una estrategia que prepararemos en estos días con el maestro. Si el maestro te pide para jugar, estás. Porque dijo que iba a hablar contigo. Sí, yo vengo preparado para lo que sea. ¿Cuántos puntos tenemos que hacer en estas dos fechas, Diego? Que estamos ya con la calculadora de arranque. No sé cuándo tenemos que hacer, nosotros jugamos siempre para ganar. Después vamos a sumar siempre que es importante.